¡Suscríbete al canal! El gran exponente de la magia en Latinoamérica. Nos vamos a encontrar con un ilusionista colombiano que viene precedido por un galardón. Recibamos, señoras y señores, a Juan Álvarez. Juan es la prueba viva. Muchas de las pruebas vivas de que los sueños se hacen realidad. ¡Suscríbete al canal! Tendría 11, 12 años que nos conocimos cuando trabajaba yo en otro espectáculo de magia y me saludó y me dijo que, ese día él me dijo que quería que algún día yo iba a ser su productor. Y hoy, tantos años después, acá estoy, siendo partícipe del crecimiento de Juan. ¿Ya estamos listos para dar ingreso? Ya. ¿Listo? Entonces, no, déjame. Ha sido nombrado por cantidad de personajes, entonces aparecen muchos personajes en pantalla gigante que dicen Juan Álvarez, Juan Álvarez, Juan Álvarez. Y pone al público en un excelente estado anímico para ver el espectáculo. Pero ya la gente lo quiere ver. ¡Bienvenidos a la magia de Juan Álvarez! Pienso que, de los magos actuales, el que más está increchando es Juan Álvarez. Pero él no se conforma con eso. Yo veo que Juan Álvarez ofrece un poquito más. Voy a intentar destruir tres de estos vasos, tratando de esquivar el que tenga el clavo. Mucha gente me pregunta si el riesgo es real y yo respondo... En esta magia sí está en riesgo. Y a pesar de que él nunca ha fallado en esa magia, pues en cualquier momento podría pasar algo. Sí me pone un poco nerviosa. Sé que él lo tiene casi bajo control todo. Pero pues no puedo evitar al 100% estar relajadísima en ese tipo de trucos. Pero pues esa magia obviamente tiene un factor alto de riesgo y es que se puede atravesar una mano, entonces no puedo estar ahí con muerta de la risa, pero sí tengo mucha confianza en que lo va a servir. Existe una de mis magias favoritas, por eso tienes un montón de regalos. Con Juan somos, aparte de ser el productor, somos muy buenos amigos. Lo conozco hace muchos años y hemos entablado una buena amistad. Porque con lo que recogemos con la venta de estas cosas, no hacemos más sino ayudar a una fundación muy especial, la Fundación Casa de los Niños de Jesús. ¿Verdad Jesús? ¡Sí! ¡El aplauso! ¡Buenos días! Un productor mágico lo que hace es organizar y orientar al artista para que en escena se vea. Que todo el espectáculo tenga un orden, el espectáculo llegue al objetivo que se tiene que llegar. Organizar las ideas de un artista no es fácil. Un artista sabemos que en todo momento está creando, creando. Pero organizar las ideas no es tan fácil. Lo que tenemos nosotros y lo que hacemos nosotros es que nos sentamos, damos ideas y de todo lo que escribimos sacamos lo mejor que hemos pensado. Eso es un proceso. Lo chévere de Juan y lo que más me gusta de la magia de Juan es que es una magia humana, de sentimientos. Y los sentimientos a la larga también son magia. Entonces es una combinación preciosa y eso es lo que le gusta al público. Tiene mucho futuro, tiene mucho futuro porque es un hombre que le gusta estudiar, que practica mucho, que trabaja mucho. Y ahí está el éxito de cualquier actor, cualquier artista. El entrenamiento, la práctica y algo muy importante que es el amor a lo que uno hace. Hay corazones plagados de espejos, enamorando a las noches más bellas, me imagino escribiendo estas cosas sin ti. Hay corazones que intentan poesía, el mío milagro de amor te diría, que no confíe belleza de una sin ti. ¿Ves? Hay corazones. Es una persona muy sensible. Juan es una persona con un corazón gigante. A todo le mete pasión y amor full. O sea, yo sé que normalmente al que le pregunten, y más si es cercano como yo, que soy además la novia, pues cualquiera va a decir no es una gran persona. Eso es lo más natural. Pero cuando yo hablo que Juan es una muy buena persona, es muy real. De hecho, hay mucha gente cuando lo ve subido en un escenario, después de, le dicen, ¿cómo no es que me enamoré de ti en el escenario? Pues, ¿quién no se va a enamorar con todas las cosas que es sobre el escenario? O sea, no se ve solo una persona creativa, sino una persona con muchísimos sentimientos divinos, valores, y eso es lo que le mete a la magia. Entonces, si tú vas a un show de Juan te das cuenta que no solo es la sorpresa y el factor de impacto en un momento dado sobre el escenario, sino son todos esos mensajes de soñar, de creer en que lo imposible es posible, y eso solo lo hace el corazón con el que tú nazcas. Esa magia que no requiere grandes estructuras ni grandes aparatos, sino esa magia que está en una sonrisa de un niño o una niña, ir, abrazar a nuestros abuelos, darle un beso a la persona que amamos. Esa es la verdadera magia. Esa es la magia que tenemos que volver a recuperar. Y es así, como lo dijo el maestro Pablo Picasso, la belleza de lo simple. Basado en eso, en la belleza de lo simple, diseñamos una pieza que seguramente a ustedes les va a encantar. Presten mucha atención. Los sentimientos con la magia, los sentimientos, el amor, la nostalgia, todo eso genera una magia en el ambiente que la complementa con su magia. Entonces es una combinación preciosa, preciosa y han sido los comentarios del público cuando uno sale, que él genera amor y se le nota la pasión y demuestra todos los sentimientos en esa montaña rusa del espectáculo, demuestra todo el camino de los sentimientos, la alegría, la tristeza, la nostalgia, combinada con magia y eso es una combinación perfecta. Su carisma es algo que no se paga con nada. Ni se aprende en ninguna universidad ni en ninguna escuela de magia. Creo que su carisma en el escenario es bastante grande y lo transmite muy bien y se vende muy bien dentro del escenario. Leonardo, dice a Da Vinci, era por allá. Ese fue el mismo de Juan Valdés. Bueno, no, sí, obviamente. Todo es inincomodar al público porque el público de la mesa acaba... Y se inincomodar la estética de la escena. Obviamente, no, no, de los lados, de la parte de atrás, pero si meten en el escena, obviamente. No te preocupes por esa parte. Adicional a eso, pues Juan es diseñador de espectáculos. Entonces eso también le da un concepto diferente de lo que es la magia tradicional a lo que estamos viendo ahora. Y regresar a estudiar allá producción de espectáculos, dirección y producción. Y lo hizo. Es un duro. Él tiene sus ideas y se propone y las hizo. Ya con Juan ya llevo como cuatro años prácticamente. Pues yo le ayudo en el escenario, monto las cosas, le ayudo a hacer las magias. Por ejemplo, yo me organizo de armar aquí las magias, el escenario con Jorge, con Ome, con Germán. Ese es mi labor. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Eso, eso es lo que quiero. Hola, 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 hola. Hola, hola. Eso es. Eso es. Eso es. ¿Apuedo cómo suena? Bien. ¿Estás haciendo bien? Sí. ¿Estamos? Estamos, estamos. Apagó. Mucha mierda. No te entiendo. Yo no te entiendo. No te entiendo. No te entiendo. Luego las luces que maneja. Luego el sonido. Yo no entiendo a Juan Álvarez haciendo un show de magia sin sonido. Él le gusta estar actualizado con todos sus temas de sonido, de luces, de video, el video, el reel del inicio. Es algo muy profesional y algo que siempre va muy puntual. La importancia que le pone a la producción de un espectáculo, de pensar mucho en las sensaciones de la gente, de la gente, pensar en las luces, pensar en cómo está organizado todo en escena. Mejor dicho, de no solo estar pendiente de que la magia salga bien, sino de todo lo que está alrededor de la magia, que todo salga perfecto porque tiene toda la razón, todo hace parte del espectáculo. Es un poco acelerado, pero es el trabajo de la producción, estar con él y animarlo y calmarlo y venga, volvamos a empezar, volvamos a empezar. Como todos los grandes trabajos y las grandes cosas, hay que practicar, ensayar, hay que caerse, levantarse y seguir adelante. Es el colegio italiano, es un colegio. ¿Listo? ¿Qué hace posible? Esto no está todo, todos llegaron a hablar de colegio. ¿Cuántos son tres? Es exagerado, él todo el tiempo está en plan de crear, de producir. Juan tiene una gran proyección, es uno de los magos que yo admiro, que admiro nacionales, porque él es disciplinado y él es constante, él quiere hacer las cosas. A veces es un poco acelerado, pero él quiere hacerla. Entonces, me parece que eso está bien, porque uno, querer hacer las cosas es importante y actualmente es como el mago que más se ha dado a conocer. Le da igual si es plasmable, le da lo mismo. Quiero que por favor la mire, la examine, es que no tiene absolutamente nada de nada, o no se ni de antes. Juan es una persona apasionada, es una persona constante, Juan no se duerme la hora en donde un ser humano se duerme normalmente, no pasa derecho trabajando. Juan es un mago moderno, creo que es el mejor representante de la magia moderna en Colombia y al menos. Es un mago muy ambicioso. Lo veo a un futuro no muy lejano, muy arriba. Chato, te amo. Esto ya lo había vivido. Y como la rosa en el puerto de Crisomito, vamos a regarla para que los sueños se hagan realidad. Gracias por acompañarme y los dos palabras de todo el mundo. Gracias. Amigos, Jesús, Guida, Jóvenes, gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.